Si soy tu niña, cuidao que te encariñe, desde lejos me guiña, hacemos una poesía Esa es mi niña, cualquiera se encariña, me leí y tú me guiña, varias le tienen niña Se siente rico bailar contigo en lo oscuro, yo la abrazo duro y al oído le murmuro Todo lento, no me apresuro, le doy un beso y me desfiguro Tú eres la reina de mi ajedrez, mami dale otra vez, bendita sea tu desnudez Tú me provocas cuando te alocas, déjame darte un masaje para quitarte el estrés